¿Cuál es el Sindicato de Proceso Integral de Democracia Popular de China? ¿Qué diferencias tiene con respecto a la democracia de Occidente? ¿Y cómo se lleva este concepto a la práctica? Veamos más detalles. Soy Robert Lawrence Kuhn y voy a hablar sobre el denominado Proceso Integral de Democracia Popular de China. Una frase misteriosa para los occidentales que asumen que el sistema político chino, que no cuenta con múltiples partidos o elecciones generales, no es democrático. Cuando el presidente Xi Jinping explica el gran rejuvenecimiento de China, usa seis adjetivos fundamentales. Uno de ellos es democrático. El presidente chino dice que la democracia es un valor compartido de la humanidad y un valor fundamental para el partido y para el pueblo chino, que se usa para resolver los problemas que tiene la gente. En teoría, la democracia popular china se describe como una democracia integral y omnidireccional que integra un proceso democrático y que da como resultado democracia, democracia procesal y democracia sustantiva, y democracia directa e indirecta. La democracia popular y la voluntad del Estado están unidas. Esta es la teoría. Pero ¿qué pasa en la práctica? Es el llamamiento del partido para expandir la participación política de la población, fortalecer la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y garantizar que el pueblo disfrute de derechos y libertades según la ley. Esto incluye el derecho de la población a votar y a elegir democráticamente a representantes en la Asamblea Popular, asegurándose de que el pueblo conoce, participa, expresa y supervisa el trabajo de los congresistas, siempre bajo el liderazgo del partido. La democracia en este sistema absorbe la opinión pública a través de mecanismos de retroalimentación, como encuestas para conocer la opinión de la gente en temas como las nuevas políticas propuestas, lo que se conoce como la agrupación de sabiduría popular. Aunque no hay elecciones como tal, sí que hay participación en diferentes circunscripciones. Por ejemplo, cuando se nomina a los funcionarios a nuevos puestos, hay un periodo de tiempo para que los compañeros subordinados y superiores hagan sus comentarios. El presidente Xi Jinping ha destacado la mejora del sistema de la Asamblea Popular Nacional y ha subrayado el ejercicio efectivo de la democracia popular de China. Los informes de liderazgo del partido en los congresos, que se celebran cada cinco años, y los informes del gobierno en la Asamblea Popular Nacional, que se celebra cada año, reflejan un gran acuerdo a la hora de conocer las sugerencias de los oficiales relevantes y expertos. Estos documentos están redactados por diferentes equipos e incluyen comentarios y opiniones de numerosos funcionarios y expertos. Estos informes se realizan durante seis u ocho meses en un periodo de elaboración. El presidente Xi resalta la importancia del papel de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en el desarrollo de una democracia deliberativa y consultiva. Aunque no tiene poder formal, sí que cuenta con el poder de la experiencia, la influencia y la presión pública. Mis amigos chinos me preguntan que por qué el mundo no entiende el concepto de partido de China. Para mí, el problema es semántico, ya que la palabra partido en este ámbito se entiende como una agrupación política que compite en unas elecciones libres y con múltiples agrupaciones políticas, mientras que un sistema que no cuenta con varias agrupaciones políticas no se percibe como democrático. El sistema chino está basado en otro principio, en el que el partido es la organización gobernante y no una agrupación política que compite en unas elecciones. Es una élite que proviene de todos los sectores de la sociedad, que conforma menos del 7% de la población, pero que representa al 100% del pueblo. El partido es la organización gobernante. No es el equivalente a una agrupación política en Occidente, en donde los partidos políticos representan solo a un grupo de votantes y que dependen de los ciclos electorales. Por esta razón, el Partido Comunista de China tiene una obligación más amplia de mejorar los estándares vitales y personales de los ciudadanos chinos, lo que incluye reformas, aplicación de la ley, transparencia, participación pública en la gobernanza, democracia y derechos humanos. Queda por saber qué tipo de mejoras se le pueden aplicar a este sistema de democracia popular china. CGTN, en español.